Gracias por ver el video. O menos, cotizados al 100%, recuperación del subsidio para mayores de 52 años, pensiones mínimas de 1.080 euros que garanticen con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea, revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real, recuperación económica de lo perdido desde el año 2011, reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones, pleno e inmediato funcionamiento de la ley de dependencia, eliminar todo tipo de copago, restablecer los derechos sanitarios, garantía de los suministros básicos, energía, agua y transporte, derechos humanos, derechos a la vida, a la libertad, al trabajo, la sanidad, vivienda, refugio. No, sí, sí, nos da. ¿Qué más le da? No, ya verás. Hola. Y pensión para todos los que han trabajado, que mi mujer ha trabajado y ha cotizado. Es que tenemos para todos. 16 años y se ha jubilado ahora y no la dan un duro de pensión. A los 15 años era antes, ¿no? No, ya, pero tienen que tener en los dos últimos años, en los 10 últimos años, dos años de cotización. Y como no los tiene, ni un duro, sin embargo, los que tienen un brazo lo dan. Que se lo digan a rato, a ver cómo lo llevan. A rato, si le pudiera decir lo que yo le diría. Oiga, señor, estamos con usted, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé, hija. ¡Año trabajado! ¡Año cotizado! ¡Año trabajado! ¡Año cotizado! ¡Año trabajado! ¡Año cotizado! Pensiones públicas, pensiones de todos. Pensiones públicas, pensiones de todas. Pensiones públicas, pensiones de todos. Pensiones públicas, pensiones de todas. Que viva la lucha por nuestras pensiones. Que viva la lucha por nuestras pensiones. ¡Que viva la lucha por nuestras pensiones! ¡Por nuestras pensiones, ni un paso atrás! ¡Pensión de diputados para los jubilados! ¡Pensión de diputados para los jubilados! ¡El jubilado, su pensión ya se ha ganado! 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 ¡Nuestras pensiones, nuestro futuro! ¡Nuestras pensiones, nuestro futuro! ¡Nuestras pensiones, nuestro futuro! ¡Nuestras pensiones, nuestro futuro! ¡Que viva la lucha de los pensionistas! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Llueva o no llueva! ¡Llueva o no llueva vamos a estar aquí todos los lunes defendiendo lo que es justo! ¡Defendiendo el sistema público de pensiones! ¡El sistema público que nos representa a todos! o eso debería hacer esas pensiones a las que podemos acceder nosotros, la clase trabajadora, que no tenemos dinero para poder pagarnos un plan privado de pensiones y luego no lo roban siempre pero eso siempre hay alguien que lo haga pensión de diputados para los jubilados pensión de diputados para los jubilados pensión de diputados para los jubilados pensión de diputado para los jubilados joven, escucha también esta es tu lucha Joven, escucha, también estás tu lucha. Nuestras pensiones, nuestro futuro. La defensa de nuestras pensiones contra su privatización y por un modelo de pensiones públicas y dignas es una lucha de todos los trabajadores y las trabajadoras, de quien hoy somos pensionistas y de quien habremos de cobrarlas en el futuro. La caída del gobierno de Rajoy no pudo llevarnos a la desmovilización y a confiar en que el nuevo gobierno hará lo que antes no hicieron. No se puede bajar la guardia ante las promesas de quienes como primera medida han optado por aprobar y gobernar con los presupuestos preparados, presentados y defendidos por el PP. Tampoco podemos olvidar que fue bajo el gobierno del PSOE cuando se aprobó el pacto de Toledo en 1995 con los votos del PSOE y PP, pactos que supusieron el desmantelamiento estructurado de uno de los mayores logros históricos obtenidos a través de la lucha por los trabajadores y las trabajadoras, el sistema público de pensiones. No podemos permitir que nos roben lo que en su día conquistamos luchando. El sistema público de pensiones fue una conquista resultado de años de lucha, huelgas y movilizaciones y su defensa en la calle es la única manera de garantizar que estos derechos no nos sean arrebatados, movilizándonos y denunciando las pensiones de miseria que nos condenan a la pobreza y las mentiras que se esconden tras el intento de privatizarlas para hacer negocio con ellas. Por unos salarios, tenemos unas pensiones dignas. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Únete, no nos mires. Únete, no nos mires. Únete, no nos mires. Únete. Las pensiones no se venden. Se defienden, las pensiones no se venden. Se defienden, las pensiones Pensionista, si no luchas, nadie te escucha. Pensionista, si no luchas, nadie te escucha. Joven, escucha, también estás tu lucha. Joven, escucha, también estás tu lucha. Nuestra lucha, nuestra dignidad. 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 Nuestra pensiones. Que viva la lucha por nuestras pensiones. Que viva la lucha por nuestras pensiones. A ti que estás mirando, también te están robando. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No nos mires, únete. Pensionista, si no luchas, nadie te escucha. Pensionista, si no luchas, nadie te escucha. Pensionista, si no luchas, nadie te escucha. Nuestras pensiones, nuestro futuro. Nuestro futuro, solo al Borbón le suben la pensión. Solo al Borbón le suben la pensión. ¡Fuera ladrones de las instituciones! 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 ¡Que viva la lucha por nuestras pensiones! ¡El jubilado su pensión ya se ha ganado! 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 ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera, Juan Carlos! ¡Fuera ladrones de las instituciones! no se venden, se defienden. Las pensiones no se venden, se defienden. Año trabajado, año cotizado, año trabajado, año cotizado, año trabajado, año cotizado. Y el hijo del obrero a la universidad, y el hijo del banquero al campo a trabajar. Y el hijo del obrero a la universidad, y el hijo del banquero al campo a trabajar. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Luchar hasta vencer! ¡Luchar hasta llevar a los obreros al poder! ¡Luchar! ¡Luchar hasta vencer! ¡Luchar hasta llevar a los obreros al poder! ¡Luchar! ¡Luchar hasta vencer! ¡Luchar hasta llevar a los obreros al poder! ¡Todos los lunes a las 12 estaremos aquí, como llevamos estando durante meses, defendiendo el sistema público de pensiones! ¡Es el sistema público que se supone que debería representarnos a todas! ¡Todos! Importante, importante No hay que hacer que un hombre se sienta excluido Por nuestras pensiones Ni un paso atrás 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 A ver María, que me aclare yo Que soy un poco corto ¿Vas a mandar? ¿Vas a mandar para hacer pampletos? No, lo he mandado ya Para reivindicar Para reivindicarlos, ¿no? No, reivindicarlos y repartir ¿Ya? ¿Rompí en el repartir? Sí, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.